La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Hace su ingreso tributal a la histórica plaza de Tuzzi Los mayos rojos, Camila, Alberto, Bandeón y Caela, Espirosa, Lantiana Con esta bonita costumbre tradición del rey de viejo Alcanzos, hay todos los autoridades de público, respetados La más alta calidad en audio Esos temores del maestro Yohan Obrancas Sultitaz y la gran orquesta nacional de las tías blancas. Sultitaz 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 Palmas para la gran orquesta nacional dinastía blancas. Sultitaz 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 El Cerro del Paso, el Cerro del Paso a Lima, de Lima a la Cerra Central con turismo Santa Ana, con Andrés, con Andrés Campos, siempre con las rutas del Perú, con Empresa Santa Ana. ¡Ahí están los entrantes! ¡Ahí están los entrantes! ¡Los vi feliz de! ¡Richard Martínez Trujillo! ¡Maritza Palacio San Roberto! ¡Felicitaciones Richard! ¡Felicitaciones Maritza! ¡Nos vamos a nuestro barrio Chautis! El barrio que nos vio hacer hace 18 años, el barrio Centro de Tuzzi y de Chautis basados en Santa Ana de Bogotá. ¡Vamos a Richard! ¡Allá, allá! ¡Vamos a São Fernando! ¡Siempre por Santa Ana, de Barragas! ¡Gracias! 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 ¿De dónde está el tesorer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está el tesorer? ¡La fiega de los emprendedores, Fijos! Con su hija, Micaela Espinosa Uruguay. Así se va y así se goza y se va de Tuzzi, señora Micaela. Ha sido conquistado la vida, caminando, viajando. Ahí está nuestro hermano, nuestra familia. Camilo Vardavé Altenso. Suena, suena, suena la comida, suena, suena, suena la comida. —Pero chatibilla, Dinastía Blanca, se va para atrás de la edición… Con mucho cariño, Santana Tuzzi. ¡Pero tenes Suena! Este es el Enrique. Despideos todos. Tenemos más entrantes Saludamos a don Guillermo Soto Doña Jenny Campos ¿Dónde está la familia Soto Campos? Buenas, buenas Felicitaciones ¡Aplausos! 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 Acajada, acajada, acajada audir Señora de Gallara ¿Cómo se canta el Sala de Dúce? No se pierde el piso en la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así estos signos que vemos ahora trabajarán, ellos serán nuestros esclavos, ellos serán nuestros negros para que puedan sacar toda la riqueza que tienen ellos. Y así España será el poder, el poder más grande en la historia. Hermano Pizarro, ¿tú qué irás frente a estos cholos negros? ¡Dime! ¡Hermano Pizarro, Fernando Laluque! ¡Ahora de estar en los paros! ¡Estamos mintiendo! ¡Hermano Pizarro, Fernando Laluque! ¡Los queremos que los otros nos encantan! ¡Los queremos que los otros nos encantan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 principal de Cajamarca, para el orden del hermano Francisco Pizarro, hoy, hoy rendirás la cuenta de todo el intermengarico y desde el año 1532 que nosotros los españoles hemos venido, hemos venido a conquistar este Perú profundo con tanta riqueza de oro, de plata y mucho más. Hoy voy a darle la potencia a usted para poder hablar lo que es el oro, la riqueza de tu país, es Perú. Pero yo le voy a preguntar por qué es el oro. Yo le voy a preguntar por qué es el oro, por qué es el oro? La señora Francisco, su riqueza está llena de oro en su casa, en su habitación, donde se encuentra la parte de parte de arriba. hoy hoy has te rescatado Atahualpa te voy a llevarte a tu casa, a tu cuarto para poder conversar para poder decirte lo que nosotros hemos venido en busca de la riqueza en Perú vamos, a ver, vamos a ver, sube arriba sube arriba sube arriba sube arriba hoy hoy miras la verdad lo que en Perú tiene es su riqueza ahora si estamos aquí en esta plaza histórica de Cajamarca en el ciudadano 1532 que rescaté por el orden de Francisco Pizarro el hermano Francisco Pizarro tú me dirás que no olvides estar con Pedro contigo el hermano Francisco pero es nuestro hermano hermano Morote oye ya vacunamos los sube a la tierra el hermano Francisco Pizarro a la tierra que no olvides que no olvides es tuve a la tierra que no olvides no olvides que no olvides que no olvides que no olvides al señor Atahualpa, pero conversamos con Fernando Luque, que hoy día él y yo acordamos que Atahualpa que hoy día será continuado. Atahualpa que hoy día. Pero entonces, señor Atahualpa, cambiando tu hermano, serás torturado hoy día por matar a tu hermano Oscar. Yo no quiero esas promesas. Yo no quiero un costo de plata. Yo no quiero una casa de oro. Quiero que me entregas todas las payas. Me entregas todas las payas. Me entregas todas las payas. Yo no quiero una casa de verde champito. Yo voy a determinar que hay de tanto hermano Fernando Luque. Fernando Luque mi mamá. Atahualpa, ofreciste un cuarto de oro, jamás los españoles vamos a aceptar ese cuarto de oro, porque ese cuarto de oro no va a alcanzar la intensidad de nuestros hombres españoles. Algo más, niños, van a poder aceptar. Ataualpa, le doy la potestad a mi hermano Francisco Pizarro. Hernán Naluque, hágame caso a lo que tú es raro, hágame caso a lo que tú es raro, si mi hermano Francisco Pizarro, hoy, si mi hermano Francisco Pizarro acepta, yo también acepto. Porque yo estoy a sus órdenes de Francisco Pizarro. Pero sí, no me lo pierdo ya, no me lo pierdo yo porque hace rato le vi que me estaba dando un castigo muy maltratado. Y eso yo no puedo olvidarlo. Lo primero que él tendrá que pagarlo. Le doy las payas, los sapos y todas estas bonitas mujeres que estamos observando. Estas chicas con nosotros dormían uno por uno. Pero hoy, sobre todo, hemos venido. A conversar sobre la riqueza de lo que tiene el Perú. Hoy nosotros como conquistadores estamos aquí y le hemos rescatado para que usted nos puede proponernos, nos puede, nos puede decirnos cuánto de tesoro tiene y cuánto nos podemos llevar. No aceptamos, hermano Francisco, porque un cuarto no va a poder superar la pobreza de nuestros hermanos españoles. Nosotros hemos venido al Perú en busca de la riqueza. Creo que para nosotros es un engaño. Y es más, Atahualpa recientemente ha traicionado a su hermano Oscar. Hay que tenerle muerte. Hay que tenerle muerte. Ha traicionado a su hermano Oscar. Aparte de ello, hermano Francisco Pizarro. Él votó nuestra Biblia. Cállate. Nuestra Biblia, donde ahí están las palabras de nuestro Señor. Y no lo sabe estos ignorantes, estos negros de estos indios. Por eso, nosotros hoy tenemos que matarlo públicamente delante de sus payas delante de su. Ahora que nos tenemos en los brazos, nos tenemos en los brazos, rato guapa. Ahora que nos vamos a apoyar, todos los indios se quedan conmigo. Pero antes de esto, he sufrido, han brincajado sus sueños para conseguir a esta desgracia de rato guapa. Ahora me das el poder, voy a casarme con todas las hijas. Pueden, pedenme a uno de los hijas. Escúchame, señora Tabarpa, permítame que te digo, voy a escogerme a las mejores hijas. No me importa, no me diga, no te voy a decir, voy a llamar la uncula para la presencia de ustedes para que salve bueno ahí. No, no te voy a decir, voy a llamar la uncula para la presencia de ustedes para que salve bueno ahí. Y luego, no te voy a llamar la presencia de ustedes para que salve bueno ahí. Que estamos escuchando aquí una broma, un alboroto. Empezando, empezando de Teresa Rojas y terminaremos en Máximo Lentes. Para que ellos se quedan con nosotros. Y aquí estamos observando a estas chicas muy hermosas, pero ojalá las llevamos a España. Ustedes serán muertes mujeres y sus hijos serán mestizos. Y con eso mejorará la raza. Ustedes también serán parte de los españoles. No con respuestas empoderadas. ¡No con respuestas! ¡No! ¡Soy tu hermano mayor! ¿Qué pasa, hermano Francisco González? ¡No con respuestas! ¡No con respuestas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy el hermano de Luque! ¡Tú eres mi hermano mayor Francisco González! ¡No con respuestas! ¡No con respuestas! ¡No con respuestas! Bueno, estoy aquí. Pero bueno, tú eres mi hermano sobreUN мин Los Ángeles. ¿Dónde están esas pititas, como dijo Atahualpa? ¿Dónde están las pitas? ¡Ay, por favor! Fernando de Atahualpa, hoy estás rescatado. Ahora le doy el poder a Francisco Pizarro. Uno, por haber traicionado a nuestro hermano Huáscar. Y dos, y dos, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, por haber votado la Biblia, por haber despreciado nuestras letras españoles que tú como Atahualpa no hubieses hecho. Hoy morirás en esta plaza historérica de Cajamarca en este año 1532 y todas las payas, todo tu tesoro quedará con nosotros. Porque lo único, hemos venido con una finalidad de llevarnos todo tu tesoro, toda la riqueza que tienes. Y no solamente con un cuarto de oro nos quedaremos, sino nos llevaremos mucho más, hermano Francisco Pizarro. Fernando de Luque, espérame. ¡No me levantas la voz! ¡Suelta el mal movedor! ¡Para entonces no me levantes la voz! Yo solo que voy a hacerlo acá. ¿Entendiste? Señor de Atahualpa, con respeto a ti que te merezco. Tu muerte ha sido que hoy ya cumpliste tu justi y voy a de la morada. ¡No! ¡No me levantas la voz! Hoy ya lo torturamos. Hoy ya mismo lo torturamos al señor Atahualpa. Pero señor Fernando de Luque, yo te dejo en disposición de usted que no torturas a Atahualpa. Hermano Francisco, ¿no torturas? Yo quisiera que tú, como Francisco Pizarro, mi jefe, el poder más grande de España, por favor, ya tú tienes que eliminarlo. Ya que ha hecho estas dos traiciones a nuestro pueblo querido del país de España, tú tienes que meterle la espada por el cuello. Comprendido, hermano Fernando Luque, hoy en día estamos en plaza de Cajamarca porque nosotros venimos a buscar el hogar en La Plata. Pero este sin vergüenza de Atahualpa quería coronarse, quería hacerle suda con su hogar en La Plata. Fernando Luque, ya podías que hoy día lo torturamos a Atahualpa. Señoras y señores, la significación de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recordando la conquista del Perú, esta bonita costumbre, es Andalucía. Ha muerto Atahualpa, llora las vallas, a manos de Francisco Pizarro, sus socios, Diego de Amargo, hermano Francisco Pizarro. Hermano Francisco, ahora sí logremos el objetivo que tanto hemos querido. No se ha ofrecido la plata y el oro, la riqueza más grande. El otro traicionó nuestro hermano Huáscar. Y el otro despreció nuestra Biblia. Eso es el motivo. Pero ahora ustedes se quedarán a disposición de nosotros. Nosotros haremos lo que queremos con ustedes, con cada uno de ustedes. Muy bien, señoras y señores. Gracias a nuestro mayordomo, David Alberto. Gracias. Hermanos, acá son en plaza de Cajamarca. Ahora sí me quedo con todos los incas. Ahora sí voy a comprando los lujos. Ahora sí voy a casarme con todos los incas. Voy a escoger a todos los incas. No puedo darme matrimonio. Quiero casarme con todos los incas. Muy bien. Invitamos a los mayordomos para que puedan recibir... y darles audianzas también para que se puedan llevar. Estos indios, estos indios, ahora sí pueden llevarlos a tu alma. A partir de mañana, ustedes, cada uno de ustedes estarán con Francisco Pizarro y con Hernando de Luque. Muchas gracias, estimados públicos presentes. Y nuestro indios de Santa Ana de Itusi. Es un pueblo tan hermoso, acogedor, que nunca se olvide. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, invitamos a David. Gracias. A los mayordomos. Pero no sin antes, agradecer a nuestra amada Santana por reunirnos una vez más. Y a todos los familiares que les acompañan. A don David Almerco y a su señora esposa Micaela. Quienes, el día de hoy, han hecho todo lo posible por presentar y todos los días de esta fiesta patronal. En nombre de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Itusi. Quisiéramos eternamente agradecerles a ustedes y desde acá. Una vez nuestro reconocimiento a ustedes, a los familiares, a la orquesta. Que de alguna forma ha hecho todo lo posible. En ese sentido, permítanme entregar esta pequeña ruta para que esté en un lugar muy especial de sus órganos. Que venga el reconocimiento del público. ¡Viva! ¡Aquí está! ¡Viva! 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 Asimismo a su señora esposa de entregarle esta fresada y manta como símbolo de nuestras costumbres y tradiciones también de acá de Santana de Itusi. Ahí le está el reconocimiento Invitamos también Al director de la Orquesta Nacional Dinastía Blancas, ya lo saben Vamos a invitar Al señor Jojan Blancas Chupinás Director de la Orquesta Dinastía Blancas Para entregarle el estímulo necesario Mientras tanto Aquí estamos hermano David Amarco ¡Aplausos! Bien, compañeros Único presente Acá en el pueblo de Santana y Tuzzi Como venimos cultivando nuestra costumbre Acá en el pueblo de Santana y Tuzzi Yo con mucha fe y emoción Lo hago acá en cariño para el pueblo Previviendo nuestra costumbre Lo que es la opinanza Pero sí Me siento con una tristeza bien grande Porque hoy día Hemos sido En el tambor Hemos sido visitados a las autoridades Pero es una pena Que no son autoridades El alcalde Juez de Paz Gobernadores El presidente de la comunidad No nos hayan resucionado Sabiendo ellos ya que nosotros Estamos cultivando la costumbre Señor alcalde Por esto no lo quiero criticar Sino que uno Como yo Ayudamos Lo hago con fe y emoción Acá en la madre de Santana ¿Verdad que? Tenerlo siempre presente Lo que uno hace con fe y emoción No es por vanidad Sino por un respeto Sino por un respeto Una fe Una emoción Ayudamos Gracias Señor alcalde Señor a las autoridades Vindió Señor destinosa Que está presente El alcalde de Vigo Muchas gracias Señor alcalde Señor alcalde Señor a las autoridades Señor policía Señor relojidores Esto va a quedar en la memoria De Santana Tucci Desde acá Ruego Y imploro Los próximos enrajes Que sigan cultivando Nuestras costumbres Que no estén llevando O no estén trayendo Costumbres de otros pueblos Sino aca de revalorar Nuestras costumbres Nuestro pueblo He dicho señores Muchas gracias Gracias A nuestro mayor Dodo Noveno Empezamos A la parte de Baja Para continuar Antes vamos a dar Un conocimiento Del director De la burguesía De la universidad Blanca Soja en Blanca Ahí está Nuestro regidor Soja en Blanca A la mayordoma Y una vez más Nuestra participación Quisiéramos Regalar en tus manos Donde ven Estas seis cajas De cerveza De ustedes A su esposa La refrigeradora Para que puedan cuidar En casa De parte de nuestra Municipalidad Muchas gracias Gracias por dos Refrigeradora Una guapita refrigeradora Y también La esposa de nuestro amigo De su participación Junta De muchas cosas Entonces son los invasores Los españoles Anunciamos finalmente Amigos y amigas Hermanos Sus hijos y amigas Señora Elizabeth Campos Ramírez Orquesta Fortónica Matrices El Perú El Perú Se va retirando Se va retirando Nuestro amigo David Almerco Al compás De El Guayerejo Señoras y señores Así se vive Las fiestas Con sus costumbres Y tradiciones Saludos Bienvenido Jams Osuriaga Buenas Jams Saludos Para los grandes amigos De Guayrujo Guadal La gente de Lima Quienes están disfrutando De esta bonita fiesta En Santana de Luzi Adelante Edwin Me escucho Así es Iván Esas tradiciones Y los clubes Que se vuelven Los días Santana de Luzi La conquista Del Perú Por los españoles Infasores Gracias Gracias a la familia Alberto Espinosa Gracias Que bonito Que bonito La celebración Número 371 Gracias a la madre Santana Gracias a todos Los visitantes Hacen vivo Pero tenemos Mucho valor interno Para brindar A cada uno De los visitantes A cada uno De ustedes Porque hoy Se celebran Los 371 años De esta importante costumbre 371 años De fe Y devoción Fe y devoción Señoras y señores Para nuestra madre Santa Ana Perfecto Ya vamos Invitando Entonces También A William Espinosa Palacios Elizabeth Campos Ramírez Salud A B A A A